¡Ayas, Saúl! Va a pasar el tiempo y sin pensar, sin quererte super extrañar, aquellos momentos de pasión y de tenudar. Va a pasar el tiempo y sin pensar, sin quererte super extrañar, aquellos momentos de pasión y de tenudar. Pude amor, echarte a no olvido, ay sí, pero hoy prefiero recordar. Pude amor, echarte a no olvido, ay sí, pero hoy prefiero recordar. Sola, yo quisiera verte, quisiera tenerte, solo para mí. Sola, yo quisiera verte, quisiera tenerte, solo para mí. Pude amor, echarte a no olvido, ay sí, pero hoy prefiero recordar. Pude amor, echarte a no olvido, ay sí, pero hoy prefiero recordar. Pude amor, en la fiesta de mi tierra, donde el corazón se alegra, jugando con alquidón, tapándonos la vergüenza, y la albahaca perfumando a la chinita más bella. Voy buscando una copia que cuente lo que es mi pago, tu sienta de libertad y mi danero cantando, juntándose con el viento y la guerra va consolando. Pude amor, sueño contigo, sueño en el amor, sueño en el vuelo, esa es mi canción. Pude amor, en el peor amor, y no puedo decirte nada. Oh, 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 oh. No sé para qué volviste si yo empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero ganar ¿Para qué vamos a hablar? De cosas que ya no hiciste No sé para qué volviste Ya ves, es mejor lograr ¡Qué mal me hace recordar! ¡Qué pena me da! Saber que al final de este amor Ya no queda nada Solo una pobre canción No queda nada No queda nada No queda nada No queda nada Me lo dicen estas ganas Esta huelga de humedad Me tiene mal Me tiene mal Año de humedad 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 ¿Quién es el autor? El señor. El bebe Ponti que me presentó, me llegó un libro de otro gran amigo Jacinto Piedra. Jacinto Piedra, mi hermano del alma, tuve la suerte de que paro en casa y durmió, le prestaba una cobija que estaba ese tiempo rota y le prestaba esa porque él le quería esa. Posta a posta, no estoy hablando, es mentira eh. Esto Jacinto Piedra y el bebe me acercó a su libro, te agradezco el alma y un autorazo. Lidia, una cantante que me habíamos cruzado, me habíamos cruzado ahí en un pasillo con el maestro Vitales Cantorasa eh. Algarrobal de mi tierra y elpo de vaina dorada, a cuya arángica sombra pasó cantando mi infancia, Mota Luna. Mota Luna querido, ¿cómo estamos hermano? Bueno, estamos felices de escucharlo a Sergio, bueno en esta argentinidad total que ha hecho aquí en el Ateneo y bueno, vinimos con mi hermano el bebe Ponti. No escribe nada el bebe Ponti. Con el bebe Ponti. Un chabón que no escribe nada. Vamos a saludarlo, vamos a... Quiero agregar algo, que los shows tuyos que no dan trepo de principio a fin y que están cargados de belleza, de poesía, de arte, son inspiradores. Yo te quiero decir que me voy de este show inspirado. Eh, que más amarás. Por favor. Yo me voy emocionadísima y este señor tiene una generosidad, es un gran artista arriba del escenario. Un placer tenerlo acá y haberlo podido ver. Seguí, seguí, seguí. Qué onda ¿no? Qué onda. Gracias, gracias a punauto.com. ¡Gracias! 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 El show de Sergio Galleguillo, Los Locos por la Chaya y... ¡Alma Chaya! Y ya la Machaya, el show de Sergio, sensaciones de esta noche. Un show sensacional, espectacular, impresionante. La verdad, contentísimo con el Almacena, con un montón de amigos riojanos, un montón de locos, un montón de almas chaseras y bueno, disfrutando como siempre a donde nos seguimos a Sergio. Esta noche, en el ND en Buenos Aires, ¿Hubo Chaya? ¡Obvio que hubo! ¿Hubo harina? ¡Sí! ¿Hubo albahaca? ¡Sí! ¿La Rioja es febrero y la Rioja es...? ¡La Carnaval! ¿La Rioja es Chá? ¡Chá! Estamos aquí con un amigo, amigo, cuéntanos de dónde viene, de dónde viene a disfrutar este show de Sergio Galleguillo. Y venimos de la provincia de Buenos Aires, de San Miguel específicamente, venimos compartiendo con Sergio estos 15 años y apoyando como siempre y estando siempre al lado de ellos, cuando nos necesitan y compartir estos lindos momentos que ellos nos hacen brindar, ¿no? ¿Sensaciones de este show? ¿Qué te pareció? ¡Emocionante! ¡Emocionante! Lo he hablado con Sergio recién, muchas imágenes de todo este tiempo transcurrido y vivido. Tener la posibilidad de conocer a la familia hace que uno se apegue más a las canciones de él y que pueda compartir de otra manera, ¿no? Sentirlo de otra manera. Estamos con la gente que vino al show de Sergio Galleguillo. ¿De dónde es la señorita? De acá, de la provincia de Buenos Aires, de Zona Sur de Nanuz. ¿Qué tal el show de Sergio Galleguillo esta noche? La verdad, precioso, muy lindo. Es cada expectativa que tenemos, nos vamos muy felices y muy contentas. Y esta es la cámara viejera de Sergio Galleguillo. Se despide desde aquí, de Buenos Aires, desde el ND Ateneo. Porque Sergio Galleguillo hoy brilló en Buenos Aires, hoy chayamos en Buenos Aires. ¡Qué mucho que ver que se casa un hombre! ¡Hay vida lista con una mujer! ¡Con una mujer! ¡Hay vida lista con el carnaval! ¡Por el carnaval! ¡Porque esta noche en Buenos Aires se chaya, señores, con Sergio Galleguillo. ¡Fiesta asegurada! ¡Febrero anticipado en Buenos Aires! ¡Muchas gracias, señores! ¡Muchas gracias! ¡Fiesta asegurada! 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 ¡Fiesta aseg ¡Ayas! ¡Saúl! ¡Saúl!